Hola, buenos días, buenos días a todos ustedes, voy directo a Matamoros, en este momento, y les agradezco que se enlacen, les mando un abrazo. Hay algunas noticias que están empezando a incomodar fuertemente a la economía, y esto está ligado con la quiebra de petróleos mexicanos. El día de ayer se declaró prácticamente cerrada la planta de refinación de Salamanca, que normalmente refinaba unos 250 mil barriles de petróleo. El día de ayer pudo refinar 20 mil. Está en pésimas condiciones, hay seis frentes de la planta que están cerrados, y todo esto por falta de liquidez. La empresa la dejó quebrada, Emilio Lozoya Austin, y quiero levantar desde aquí un reclamo para que se revise la administración de este anterior director de petróleos mexicanos. Se fue sin dar ninguna explicación de nada. La empresa está quebrada. La organización Petróleos Mexicanos la dejó con 10 millones de dólares en caja. Nada más para decirles 10 millones de dólares los genera Pemex cada media hora, ¿no? Y no ha habido para él ningún reclamo de la Cámara de Diputados sobre lo que fue su gestión. También sugiero que se haga, que se pida la comparecencia de Emilio Lozoya Austin, que por cierto, inmediatamente después de que dejó a Petróleos Mexicanos, se fue a trabajar al grupo de Aceros del Norte con Alonso Ancira, luego de que hizo con él una operación muy importante de la compra-venta de una planta de agregados para el campo, dependiente de petróleos mexicanos. El sindicato está en las mismas, pero vámonos por partes. En este momento lo que estoy pidiendo a la Cámara de Diputados, alguna bancada que nos escuche, que pida la comparecencia. Miren, es muy fácil, nada más hay que ver los resultados de su administración y meterse a Petróleos Mexicanos para darse cuenta de todos los negocios correlacionados que hizo este señor, Emilio Lozoya Austin, con la empresa. Pronto irá a San Cristóbal de las Casas. Y Garay sigue asesorando a Peña Nieto, se los he dicho, están robando vilmente, sí lo han hecho y por eso tiene que haber una explicación de esa administración. Dejó a Emilio Lozoya Austin a la empresa quebrada. Era la caja chica del gobierno, lo sé, pero la empresa hoy... Hemos estado a horas, a horas, de quedarnos sin abasto de gasolina en el país. Y hemos estado a horas también de quedarnos sin abasto de diésel. Incluso llegó un momento con el cierre de la refinería de Salamanca que estuvimos a punto de no poder suministrar turbosina a los aeropuertos del país. La petroquímica secundaria está destrozada y la petroquímica básica también. Es muy compleja la situación energética del país. Estamos comprometidos en un momento muy complejo. Y pienso que tiene ya que rendir cuentas la administración de petróleos mexicanos para llegar con los responsables. Entonces, siempre ha habido, siempre, en petróleos mexicanos, malos manejos. Tanto en administraciones priistas como panistas. Aunque quiero destacar la última administración antes de la presente con Emilio Lozoya para decir que esta administración en tres años se llevó todo. Hicieron todos los negocios, todos los negocios. Con polímeros, con elementos agroindustriales para nutrientes en el campo, con las refinerías, con las compras, con las ventas, con las licitaciones, con las rondas. Ha sido una verdadera porquería lo que han hecho ahí. Y esto es responsable de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Obviamente, ahí está Luis Videgaray metido. Obviamente, hay que pedirle una explicación a Pedro Joaquín Codwell, el secretario de Energía. Y pienso que sí, las condiciones son muy difíciles para México. Estamos a punto de, si no vienen suministros del extranjero, de no tener insumos energéticos para podernos mover. Y esto es un problema de seguridad nacional. Y no estoy exagerando, lo estoy diciendo con plena convicción de lo que está pasando en México. Es muy complejo el problema y lo tenemos que abarcar. Le pido a la Cámara de Diputados que solicite la comparecencia de las autoridades de Pemex para que den a conocer el grado de deterioro que tiene la empresa. Es pésimo. No se había producido un problema así en nuestro país, en toda su historia, desde la expropiación petrolera en 1938. Reclamo la necesidad de auditar a la administración de Emilio Lozoya Hosti. Reclamo a nombre de la sociedad mexicana. Creo que todos debemos de estar detrás de esta iniciativa. Pidegaray es un inepto, no sabe nada de economía. Sabe demasiado, pero sabe de su economía. Pero querían reformas, por supuesto. Van a subir la gasolina y vamos a andar a pata. Sí, cuando venga la apertura, con el IEPS tan grande que tiene, el impuesto especial sobre productos y servicios que tiene tan grande, el insumo energético refinado, va a subir el precio de los energéticos. Pero un gobierno así, préstamos, bueno, no sabemos si aguanta más préstamos. Petróleos mexicanos, el año, a principios de año recibió una inyección de 170 mil millones de pesos para reestructurar a la empresa. Y ni con eso las condiciones son muy críticas para Pemex, una empresa nacional, clave y base de nuestro país. Tenemos que empezar por revisar cuentas. Y pienso que las cuentas se tienen que pedir a través de la Cámara de Diputados. No se puede permitir como ciudadano, ¿qué podemos hacer? Podemos levantar la voz a través de las redes sociales y hacer sentir que en Petróleos mexicanos hace falta una aclaración de todo lo que ha hecho este cártel de Atlacomulco con la vida económica de México. ¿Crees que Pemex es rescatable? Sí, pero primero tenemos que vaciar los bolsillos de todos aquellos que se han llenado abundantemente con Petróleos mexicanos. Vamos a hacerlo. Y le pido al presidente del Congreso que convoque a una reunión para reflexionar qué es lo que pasa con Petróleos mexicanos. E insisto, tenemos que pedir la comparecencia de Emilio Lozoya Austin como exdirector de Petróleos mexicanos y creo que hay que pedir una transparencia con el sindicato encabezado por Carlos Romero de Champs. Ese hombre, bueno, los dos tienen que estar en la cárcel aparte de toda la enorme cantidad de empresarios que se han coludido con ellos. Vamos a Matamoros en este momento. Me reuniré con la Coparmex. Tendremos también una reunión en un cine con la población y vamos a ver cuál es el ritmo que está siguiendo Matamoros con un problema muy agudo de inseguridad, de falta de empleo y de hacinamiento. Veremos qué es lo que me cuentan. Voy a escuchar. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias.